¡Hey! ¿Qué onda muchachos? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Estamos aquí en el calabozo de los olvidados. Como ven, llevamos equipo poco normal, llevo palas. Actualmente descubrí una manera súper, súper económica de hacerlo y por tanto quiero compartirla con ustedes. Debido a las mejoras que tengo o a los libros de potencia en el daño, vamos a estar utilizando la pala dentro de lo que es el calabozo y como ven, se mata súper rápido soldado leproso a los legendros de la plaga. Igualmente se le mata únicamente de tres golpes. Como ven, se avanza súper rápido. Tenemos los procedidos, como siempre, nos ha rebordeado. Lo podemos acabar súper sencillo. Son soldados de plaga, siempre les damos golpes con pala. Actualmente la pala es un recurso súper económico porque normalmente el calabozo, de la manera que le hacía, era simplemente con masa con cubas. Actualmente estoy probando esta nueva modalidad que me viene trayendo muchísimas palas. La verdad, me viene trayendo alrededor de 5 o 6 y pues como vemos simplemente necesito pocos golpes. Aparte de la durabilidad, tiene muchísima durabilidad. Como ven, igual los procedidos, como ven, es súper sencillo. Dentro de lo que es un enfrentamiento con la masa rebordeada, como ven, son solo tres golpes. Aparte de la masa rebordeada, igual ayuda muchísimo y es un arma súper económica para hacerla. Igual, todo el tiempo que llamamos, no en uno, tratamos de pelearlo más rápido. Soldado leproso, como ven, se mueve con tres golpes. En el siguiente, igual son tres golpes de la pala y la pala casi no se desgasta. El loot que vemos, igualmente, loot normal. Como es un calabozo, este, modo normal, no va a dar la gran cosa. Aparte de, tenemos siempre que estar con cuidado, tratamos de abrir siempre las puertas de un lado. Nuevamente soldado leproso, tratamos de acabarlo súper rápido. De igual manera, el momento que llegan los olvidados, ya saben, tenemos nuestro traje de reserva, que es comer con una pechera de nivel 4 para poder pelear todo el tiempo. Y, más que nada, peleamos, tratamos de dar dos golpes y retrocedemos para que no nos pueda golpear el olvidado. Nuevamente nos cambiamos al traje normal. Ojito aquí. Dato importante, yo siempre llevo recursos suficientes para poder hacer otro traje de nivel 1. En el final, igual, evitamos bastante los enfrentamientos contra luchos de amigos. Simplemente llamamos de uno, si se puede. Y de a dos, si es que ya es necesario la pelea. Igualmente, como siempre, llevamos asesinas para el modo normal. Y ya saben que se tiene que llevar algo de agua porque siempre se nos va a acabar teniéndose del personaje. Igual, como es muy largo el camino. Aparte de esto, cualquier posible que aparece lo matamos súper rápido. Los olvidados ya sabemos que es un problema. Siempre regresamos un poco y nos equipamos adecuadamente para poder enfrentarnos a él. Mayoritariamente, lo que se puede hacer en esta ocasión es dar un golpe y retroceder para gastar la menor cantidad de recursos posibles. Como ven, igual estoy puesto la habilidad de corrida rápida. Lo use para tener una misión. Actualmente la misión es dar muchos recursos. Nuevamente, igual, también tenemos resultados procedidos. Sabemos que el traje se va a romper, pero como digo, siempre llevo recursos suficientes para hacer un traje de repuesto. Nuevamente, igual, soldado leproso que acabamos con una pala sin problema. Igualmente, como digo, los cofres son loot normal. No hay nada que sorprenderse. Hay que acumular los recursos, ya saben, de piso 1 hasta el piso 2 y posteriormente piso 3. Igual, como cualquier soldado, cualquier poseído se muere. Aquí gasta un poco más porque se me acabó la masa rebordeada. Pero, nuevamente, nos equipamos la masa rebordeada y podemos enfrentarnos sin problema contra cualquier enemigo. De igual manera, un cuarto grande, simplemente llamamos a los enemigos de uno en uno y podemos enfrentarnos. En medida de lo posible, si hay la oportunidad, vamos agachados, damos golpe doble mientras nos curamos. Y también, como digo, actualmente llevo llevando cerveza, por lo que tengo bastante para el tema de la sed. Pero recomendaría que lleven agua si pueden o, en su defecto, sopa de puerros que cura bastante, cura casi lo mismo que la asesina y nos da algo de bebida y algo de comida. Y como ven, simplemente trato de encontrar el cuarto final. Dato para los que no saben, el cuarto final siempre se encuentra cerca de la mayor parte de los enemigos fuertes. Enemigos fuertes me refiero a lo que son olvidados y poseídos. Aquí, como no se me acabó el traje, vuelvo a preparar otro. Nuevamente poniendo a cuidar contra los poseídos y en esta zona me parece que ya estoy cerca del final. Simplemente es acabar con los enemigos de un en uno. Como digo, a medida de lo posible, aquí se me viene un olvidado, así que retrocedemos. Me vuelvo a equipar nuevamente con el traje. Ahí uso lo que es la cerveza para que no se me quede volviendo con ser. Cada vez que usamos una asesina, recuerden, se nos quita 5 de bebida, pero se nos aumenta 40 de comida y nos aumenta 40, normalmente de salud, pero actualmente con mis mejoras me cura alrededor de 40 días. Como ven, regresos tranquilamente. Simplemente es cuestión de ir peleando de uno en uno y lo que me regreso bastante es para evitar que los enemigos se me empujan. Aquí, como ven, en cambio me toca el tema de un profanador. Al profanador lo que hago es tratar de dar 3 golpes y arrojarme porque llego a darle 3 golpes y ellos únicamente me dan un golpe. Así que por ese lado tengo un poquito de ventaja. Como ven, aquí simplemente con el profanador lo que hago es tratar de pelear. 3 golpes y me lejo para evitar que me pegue con un tercer golpe. Con esto tranquilamente podamos seguir avanzando en el camino. Actualmente, una vez que se encuentran alrededor de 1 y 2 profanadores ya es el cuarto final. Aquí simplemente igual acabar con un soldado leproso. Otro soldado leproso que al final también igual matándolo. Y en esta zona abrimos lo que es el cuarto final. De alguna manera aquí tratamos de pelear de uno en uno a los enemigos. Como digo, pocas veces tendremos que enfrentarnos contra dos enemigos y simplemente es tratar de evitar también que los engendros de la plaga nos envenenen. Y como ven, de igual manera trato de probarme todo el tiempo conservando la máxima cantidad de salud. Bueno, este es el cuarto final. Simplemente lo limpiamos y nos dedicamos a limpiar el resto del calabozo ya estando seguros de que no se nos van a acabar los trajes ni las armas para poder recolectar la mayor cantidad de armas. Finalmente, lo que consigo es una daga envenenada. Así que muchachos, por aquí los dejo. Si te gusta el contenido regalame un like, déjame un comentario, comparte el videito y nos vemos. Disfruta del resto del video. Chau. 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 Chau.